Dale pasión y consuelo, dale sabor a mi vida, como un granito de sal, hay de sal en mi cielo. De lucerito y refresca mi alma herida, como un sonoro arrollito, arrollito de cristal. Tus ojos con su belleza, me hacen mucho mal, y si ellos en mi tristeza son puñal, son puñal. Los adoro y los venero, aunque matándome sé, mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Por eso para mi vida, y también para mi mar, vuélvete novia querida, como un granito de sal. ¡Gracias!